Llegó el cambio, San Lorenzo, Alverio Alverio voy a ti, ya llegó Alverio voy a ti, el cambio Alverio voy a ti, con Alverio Alverio voy a ti, llega el cambio A ti, con Alverio, a ti Nuevo comienzo, a ti, San Lorenzo A ti, avanzando, a ti, a ti Alverio, a ti, con Alverio A ti